En el ancho no puedo alcanzar. Así vio. ¿Cómo estás ligando con todo esto? Para allá se mueran, sobre todo para allá. Pero todo lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? Sí, por nosotros no hace falta. Bueno, ya. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?